Y no hay nadie en el mundo mundial que ame más que... Me miro los anillos porque tienen en todos los tonos, estoy hablando de His and Hears, que ya saben que los aros, si querés aros raros, espectaculares, en acrílico, en cuero, bueno, toda la línea de Cecilia Camino, Cecilia Point, todo esto en exclusividad lo encontrás en His and Hears. Y por supuesto, este calzado maravilloso, amarillo, contra la envidia, divino, están divinos, con plataforma y taco, súper cómodo todo esto de His and Hears. Preciosos y besos a las chicas, gracias también por acompañarme un nuevo año.